La noche de los ventral eran hombres sin luz Venían todos a gritar, era la muerte azul La escadera crujió cuando salías tú Con tu padre a dejar tu niña juventud Maravillas, maravillas, florecica de la raga Amapola del camino, te seguiré de donde vayas A Monreal, a Ocho, Portillo, a Sarta, Aguda, Santa Cara Para sembrar las cunetas de flores republicanas Pasearemos las calles, los lavaderos y plazas Liberaremos palomas, las de las alas rapadas La muerte no fue capaz de sepultar tu mañana Ni podrá pintar de olvido la acuarela de tu alma Ni podrá pintar de olvido la eternidad de tu alma Maravillas, maravillas, florecica de la raga Amapola del camino, te seguiré de donde vayas La 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 la, la 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 Maravillas, maravillas, florecica de la rada, amapola del camino, te seguiré donde vayas. Un pueblo se hace día a día. Un pueblo se hace con el esfuerzo de cada uno de nosotros y de nosotras. Un pueblo pequeño o grande es un pedazo de nuestro país, de nuestro pequeño país, de nuestra escalaría. Cualquier pueblo vale. En este caso, Tafaya tuvo la suerte de esta canción, pero es para un pueblo más de Navarra. ¡Abrid las ventanas que es la amanecida! ¡Macocha, Valgorra, la Rain, Valdetina, la Peña, el Zidaco, se abrazan al día! La roja, la blanca, la mora, la vasca, Tafaya respira. La obrera, la agraria reivindicativa, si vive Tafaya, dinuscarria. ¡Abrid las ventanas que es la amanecida! ¡Abrid las ventanas que es la amanecida! Es puendas, Gardachos, Picharras, Irascos, que hay dos a caminar. ¡La ilustre, la llana, la flor, la semilla! Si Luzeta falla, Luz Euskal Herria Por los comunales, por las corralizas Llaman a bachar, recampanas, repican Con sus compañeros, cabalga radica Para darle fuego a ese lagunero De las noches frías La humilde, la digna, a veces herida Si llora Tafalla, Luz Euskal Herria Que cante el colaino para su pepita Que suenen las jotas de abajo las quintas Que toquen los pajes por las cuatro esquinas Que salgan auroras, que chistos y rombas Vengan en cuadrilla La antigua, la joven, la tuya y la mía Si canta Tafalla, canta Euskal Herria La obrera, la agraria reivindicativa Si Luz Euskal Herria La origen de la historia Lağimiz Bueno, estoy jodido en la ronda, ¿verdad? Bueno, cantamos entre todos una, que es fácil. Sancho el fuerte, Sancho el fuerte, Sancho el fuerte, si viviera, uniría a los navarros, pa' romper estas cadenas, y ahora ya no son los moros, que atacan nuestras fronteras, ahora se llaman cristianos, van vestidos de chistera. Navarra tiene cadenas, por adentro y por afuera, las del escudo son nuestras, las de fuera son impuestas, las del escudo son nuestras, Navarra tiene cadenas, por adentro y por afuera. En el 1512, el duque de Alba entró, con su ejército en Pamplona, partiendo a Navarra en dos, desde entonces en Navarra el rey de Castilla mandó, se terminó, se terminó los monarcas, pero Navarra lloró. Navarra tiene cadenas, por adentro y por afuera, las del escudo son nuestras, las de fuera son impuestas, las de fuera son impuestas, las del escudo son nuestras, Navarra tiene cadenas, por adentro y por afuera. La historia la hace el pueblo y la escriben contrabandistas, cuenta lo que les conviene y lo adornan de mentiras, pero un lema nos dejaron, los infanzones de Ovanos, sed libre, sed en patria libre, que Navarra no ha olvidado. Navarra tiene cadenas, por adentro y por afuera, las del escudo son nuestras, las de fuera son impuestas, las del escudo son nuestras, Navarra tiene cadenas, por adentro y por afuera. Navarra tiene cadenas, por adentro y por afuera. Gracias.